Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y yo tengo conmigo una parte muy importante del equipo de Growth de Product Hackers porque vamos a hablar del rol del Growth Manager, de cómo escalar equipos de Growth a gran escala, dando servicio como estamos dando ya a muchos clientes, cómo organizarnos. Vamos a contar un poco el intríngulis. Entonces, claro, trae ayuda a la gente que lo hace porque aquí nosotros los que faranduleamos y hablamos muy bien, pero luego lo que hacen esto son las personas que los que estáis viendo en vídeo, los estáis viendo, los que nos estáis escuchando, ahora escucharéis sus voces. Por un lado, Juanma Avaro, Head of Growth. Bienvenido, Juanma. Hola, hola, Corti. Hola, hola, oyentes y oyentas. Bien, tenemos también aquí, y estos estrenan en el podcast, Javi Lipuzkoa, Ricardo González, que son nuestros squad leaders. Luego hablaremos de qué son los squad, cuál es el rol de los exco-leaders. Bienvenidos, chicos. Un placer. Un lujo estar aquí hoy. Muchas ganas de teneros por aquí. Sois dos cracks. Lleváis en la compañía, además, menos de un año, pero sois una parte muy importante, lo hemos comentado internamente, y sobre todo que esto, ¿verdad, Juanma? Con el añadido de Ricardo y Javi, esto ha cogido otro color. Sí, claro. Cuando llegaron ellos, fueron dos nuevos motores que se incorporaban a la nave que nos está haciendo que lleguemos al hiperespacio. Vamos a toda velocidad. Pues hoy vamos a hablar de todo esto. Mira, pues antes de ponernos, quizás, simplemente, oye, dos, tres minutos. Empezamos, por ejemplo, por Ricardo, porque yo en mi visualización lo tengo arriba. Cuéntanos un poquito tu background antes de entrar en ProductHackers. ¿De dónde vienes? Bueno, pues vengo del mundo del Product Design, del CRO. Venía de estar trabajando en el mundo startup, en concreto con Habitísimo, que, bueno, pues es un marketplace de reformas y demás. Y, bueno, la verdad que creo que fue la experiencia que un poco me ha ayudado a desarrollar un poco todas las skills. Porque al final, bueno, pues el diseño de producto y la user experience y todo eso conectado con la data, pues creo que hace un buen cóctel para ayudar a crecer, ¿no? A casi cualquier producto digital. O sea que ese es un poco mi... Y luego ya aquí, pues bueno, hemos empezado a tocar un poco de todo. Yo me atrevo con todo, así que me lanzo a la piscina. Ricardo es un valiente. Oye, y desde aquí saludos a los amigos de Habitísimo, porque nos hemos traído a Ricardo muy bien formadito y espabilado, como se nota también, donde se hacen cosas chulas, ¿eh? Que eso también... Buena empresa, buena empresa, sí, sí. Javi, cuéntanos tú ahora un poquito, ¿de dónde vienes? Pues yo un poquito parecido a Ricardo. Vengo del mundo del diseño, del diseño de producto. Y cuando entré en agencias de performance, inovablemente me reconvertí a un diseñador de producto basado en datos. Y eso te lleva, inovablemente, a hacer CRO. Y de las agencias de performance pasé a Rankia, que es un portal financiero con diversos modelos de negocio y multitud de verticales. Y ahí haciendo CRO y Growth a tope. Y un poco de ahí, pues, paso a Product Hackers, expandiendo un poco, saliendo yeme ya del camino que, siguiendo el camino que llevaba en Rankia, de pasar de CRO a hacer Growth, y haciendo Growth a tope en Product Hackers. Eso es. A tope. Además, bueno, Javi internamente es nuestro maestro en estadística porque nos cuenta unas cosas que no nos enteramos. Todos ponemos, sí, claro. Así la significancia, claro, claro. Pero es el que lo sabe todo, es Javi. Igual que Ricardo nos da todas las pistas de temas de UX, validación con usuarios y demás, que también son skills muy potentes. Entonces, Juanma, a ti ya te hemos presentado porque tú ya te estás cómodo en este podcast, tú ya eres parte presente cada dos o tres meses pasas por aquí. Entonces, te voy a hacer ya una pregunta directamente al grano. Primero, contesto. Vamos a hablar de cómo montar un equipo de Growth a gran escala, pero claro, ni nosotros mismos sabemos lo que tenemos entre manos, ¿no? Porque justo antes de empezar estamos contando cuántos somos en el equipo. ¿Cuántas personas hay en el equipo de Growth de todos los perfiles? Si estamos hablando, para que nos escuche, solo el equipo de Growth. Luego la empresa pues tiene departamento de marketing, ventas, otro departamento que hace producción para algunos clientes en concreto. Pero solo a 100 Growth, ¿cuántas personas hay en la compañía? Sí, pues mira, en este preciso momento, el 14 de marzo, somos 32 personas que si tengo que categorizarlas por diferentes verticales, tenemos 7 Growth Engineers, es decir, desarrolladores que nos ayudan a desarrollar todos los experimentos y toda la parte técnica que necesitamos para hacer Growth. Luego tenemos a 6 Business Managers, que son las personas que nos están ayudando también a poder gestionar mucho mejor a todos los clientes, permitirnos también tener mucha más entrega de valor de cara al cliente y además también pues nos ayuda con toda la fase de experimentación y ideación. Luego tenemos 3 Growth Designers, estos son esas personas que nos ayudan con diseño de experimentos, usabilidad, auditorías de user experience, análisis heurístico, etc. Y luego tenemos 16 Growth Managers, que digamos estaríamos repartidos entre Ricardo y Javi como Elite Squads, también estaría yo como Geto Growth y el resto son pues todos esos perfiles tan multidisciplinares que yo creo que Ricardo y Javi y tú también Corti nos vas a hablar mucho mejor de ellos, pero en total 32 personas dentro de un equipo de Growth, casi nada, ¿eh? Y has dicho GMS en 16, somos 16. Al final el doble, claro, más o menos GMS la mitad y esto es también interesante, la verdad que yo no tenía los ratios, pero es curioso, luego podemos entrar a Ricardo. Yo creo que lo interesante es cómo ha sido la expansión, porque el mes que viene hago un año en Product Hacker y yo me acuerdo que cuando entré yo, yo creo que éramos 5, ¿no? ¿De Juama o algo así? O sea, ha sido un por 3 casi en menos de un año, o sea, es tremendo, ¿eh? Sí, sí. Igual que a nivel de clientes, o sea, cada vez más clientes y de mejor calidad, o sea, estamos en... Y me atrevo a decir que entran a este tú, Ricardo, luego al poco también entró Javi y también luego se viene ese crecimiento, es decir, en este caso, con relación, probablemente se implique la usualidad. No está mal, el equipo de ventas también está ahí dándolo todo, ¿eh? Que hace un trabajato. A tope. Luego iremos trayendo en otros episodios, hemos hablado, por ejemplo, a los business managers, tenemos que traer un día a Vero y Fer para que nos cuenten esa parte operativa y de entrega de valor. La parte comercial es interesante. Al final, eso no. Tener un cohete como es produja que requiere que todas las partes funcionen a un nivel fuerte. Lo decíamos. Y no vamos a centrar en la parte de growth. No hemos dicho número de clientes. Número de clientes que estamos dando servicio ahora mismo, Juama, eran 22, ¿verdad? Sí, tenemos 22 clientes que reciben este servicio. Claro, 22 clientes en paralelo, ¿vale? Más, que son los que están ahora mismo. Luego hemos tenido otros en el pasado. Algunos han renovado, otros han hecho proyectos concretos. El histórico será más, pero no lo vamos a poner a calcular ahora. Vamos a empezar con la chicha. Y aquí seguro que entran discusiones porque hay una realidad y es, como hemos dicho, estamos creciendo mucho, pero es que hay muchas cosas que estamos construyendo sobre la marcha y hay cosas que nos hemos ido casi inventando, creando y hay cierta variabilidad con mucho sentido y con gente buena, ¿no? Lo importante es traer gente buena como Juanma, Ricardo o Javi es que puedes construir con una base más sólida. Pero lo primero es, hablamos mucho de growth managers, ¿vale? Y de hecho en el mercado ya se empieza a hablar de growth managers, ¿vale? Que cuando empezamos esto no se hablaba tanto. Pero yo creo que la sensación o lo que cree cada uno que es un growth manager es muy distinto. Al menos a mí ha habido gente que me ha preguntado por perfiles de growth managers y le preguntan ¿para qué lo quieres? ¿Qué quieres que haga? Y me cuentan cada uno una movida totalmente distinta, ¿vale? ¿Qué es para nosotros un growth manager? ¿Quién se atreve a hacer una primera definición de qué skills buscamos en un growth manager? Venga, voy yo. Yo diría que el growth manager que buscamos en Product Hackers es una persona que sobre todo tiene el mindset de crecer o de ayudar a crecer un negocio. No voy a decir ni siquiera un cliente, ¿vale? Hacer crecer un negocio o incluso un modelo de negocio desde la experimentación. Con todo lo amplio que esa definición puede abarcar. Y por tanto tiene que tener muy presente el método científico para aplicarlo en las estrategias de growth y tiene que tener presente también, tiene que tener una fuerte componente de visión de negocio, ¿vale? Y eso ya puede derivar en especialización en producto, especialización en marketing digital o especialización directamente en modelos de negocio. Pero creo que lo que une a todos es la mente científica y el crecimiento desde la experimentación. Incluso diría, yendo un poco más arriba en la definición, que se trata de perfiles que son capaces de generar buenas hipótesis y validar esas hipótesis, estemos en el nivel que estemos, pero siempre que esas hipótesis tengan que ver con el crecimiento de un modelo de negocio. Ahí os lo dejo. Yo añadiría a esa definición que me parece muy, muy buena, también la mentalidad lean, ¿no? Porque es muy importante tener esa filosofía de validar rápido y barato, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante tener, porque es muy fácil caer en cosas complejas que te llevan a unos caminos complejos y desde el punto de vista de Growth Manager, al final lo que quieres es validar, validar ciertos conceptos que pueden funcionar y que pueden ser futuras palancas de crecimiento, ¿no? Entonces me parece también muy importante tener esa mentalidad. Y, mira, yo también añadiría otra cosa. A mí me toca la soft skill y creo que también los perfiles que buscamos y el que también recomendaría cualquier empresa que busque Growth Manager, una persona que tenga muchísimas ganas de aprender. Porque, fíjate, ¿no? Tenemos 22 clientes diferentes, 22 verticales de negocio diferentes, 22 mercados diferentes, usuarios que se comportan de forma distinta, a veces tenemos herramientas distintas. Si no tenemos perfiles que sean capaces de aprender, también de preguntar, porque dentro de nuestro día a día nos van a surgir muchísimas dudas y una de las cosas que yo más satisfecho estoy de lo que hemos construido aquí es con esa cultura que tenemos de preguntar, de darnos feedback, de ayudarnos, porque antes decía Javi, ¿no? Estamos intentando resolver problemas desde la experimentación, pero es que eso requiere que tengamos una mentalidad muy dada a la ciencia, ¿no? De pensar, no lo sé, son cosas que no sé y que tengo que descubrir, ¿no? Entonces, a mí me parece que sea importante que todas estas personas y que los managers de Product Hackers lo tienen, somos personas que estamos dispuestas a aprender siempre de alguien nuevo. Sí, sí, y totalmente. Además, el hecho de también saber convivir con la incertidumbre, ¿no? Porque al final es, yo creo que es lo que nos ocurre casi cada día, ¿no? El estar enfrentándonos a cosas que no sabes que pueden ocurrir. Es verdad que tenemos muchas herramientas que nos permiten predecir qué puede llegar a pasar, pero desde luego hay un componente de incertidumbre que si no sabes nadar en esos terrenos es complicado y puede ser muy frustrante, ¿no? O sea, que me parece también algo importante a señalar. Sí, y justo al hilo de lo que decía Corti, ¿no? Que alguien te pregunta, oye, ¿voy a buscar a alguien de Growth o necesito a alguien de Growth? Más allá de, dime qué necesitas y yo te diré qué perfil puedes buscar. Lo importante es que esa persona que busca a alguien de Growth o esa compañía que busca a alguien de Growth también sepa nadar en la incertidumbre. O sea, también esté dispuesta a manejarse con la incertidumbre porque es precisamente donde va el ecosistema donde va a mover esa persona de Growth. Una persona de Growth que no vaya a moverse en la incertidumbre hará Growth sin incertidumbre, lo hará durante un periodo de tiempo cortito. A partir de ahí se abre el océano infinito. Sí, esto es un punto muy chulo. Hay un dicho, ¿no? De los pueblos. Yo en Galicia me lo decían, ¿no? Que a río revuelto ganancia de pescadores. Cuando el río viene agitadillo pues es cuando es más fácil pescar porque, bueno, al pel le pones ahí una lombri delante y como no ve muy bien, hay mucha tal, pues se la come y tan ricamente. Y yo creo que es un poco la clave también del Growth, ¿no? Es decir, si tú te vas por simplemente buenas prácticas, por las cosas que hace todo el mundo, que muchas veces es lo que se hace muchas veces por los departamentos de marketing. Oye, yo tengo que hacer crecer, oye, me cojo buenas prácticas, de yo qué sé, tengo un SaaS, pues lo que hace toda la gente es SaaS y replico. Y eso te da una base. Pero cuando queremos crecer a otros niveles, cuando queremos encontrar esas palancas que te permitan crecer más que a los demás, tenemos que ir a lo que estamos diciendo ahora, que es, oye, me voy a un punto donde yo no tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Porque, oye, si alguien sabe lo que hay que hacer para crecer de la leche, pues a esa persona le van a pagar mucho dinero. No os preocupéis que esa persona estaría forradísima y no tendría necesidad de trabajar. Entonces, lo que tengo que es jugar en el barro hasta que encuentro algo que realmente me sirva. Para nosotros, esto es un discurso que utilizamos incluso en la parte comercial y que a veces nos dificulta la venta. Porque nosotros nos acercamos a una compañía diciéndole antes de entrar, oye, yo ya sé cómo te voy a hacer crecer. No, no. Es que nosotros, nuestro método, es decir, lo que vendemos, es que nosotros nos vamos a poner a trabajar para ti y vamos a estar intentando ser lo más rápidos posible, pero vamos a estar buceando en ese caos, en esa incertidumbre, hasta que voy a encontrando palancas que parece que tienen sentido y a partir de ahí voy construyendo. Y entonces, es muy importante lo que dice Javi, ¿no? No solo el GM navega en la incertidumbre, sino que la compañía tiene que estar dispuesta a apostar. Esto ves en compañías, por ejemplo, tipo Amazon, que te dice el propio YF2 que abrazan el fallo porque entiende que la única forma de encontrar las grandes palancas de crecimiento es fallando en muchas cosas. Y este mindset, no sé cómo lo veis, pero incluso a veces con cliente incluso nos ha costado, ¿no? Porque es como que... Corti, que aunque incluso nosotros tengamos esa mentalidad, también hay que convencer al cliente para que te permita ser valiente y muchas veces te encuentras con muchas barreras en ese sentido. Entonces, también tenemos que tener capacidad de persuasión porque si no eres capaz de convencer al cliente, probablemente no se te permita probar una serie de cosas que desde luego hay que ser valiente para probar y tirarte a veces a algunos vacíos, pero que luego se ve que hay resultados, ¿no? O sea, al final ese puntito de loco también a veces es interesante, ¿no? El decir, no, no, yo lo veo y voy a intentar convencer a este cliente de que esto hay que probarlo, sea como sea. Entonces, bueno, también ese puntito hay que tenerlo. También, como contrapunto a eso, también el growth manager también es fácil que caiga en ese miedo, ¿eh? Desde la propia experiencia, o sea, tú puedes exigirle mucho a tu cliente o a tu jefe, si estás in-house, que abrace la incertidumbre, pero luego también es muy fácil caer tú en ese miedo por todo eso, porque eso de cada experimento hay una ganancia, hay un aprendizaje, sea tu versión ganadora o no ganadora, o tu apuesta sea ganadora o no, o tu hipótesis sea válida, mejor dicho, en cada experimento hay un aprendizaje, bueno, eso luego aterrizarlo y llevarlo a la verdad, a la realidad, no es tan fácil, ¿eh? Sí, y creo que también hay que tener confianza en el método, ¿no? Que esto es como lo típico, esto de que te tiras atrás y la persona te va a coger, ¿no? Pues quien te coge es la metodología que al final, pues, hemos ido desarrollando poco a poco y donde, pues, vino Ricardo, se le añade una capa extra, viene Javi, se le añade una capa extra. Y conforme vamos trayendo nuevas personas, se les van metiendo nuevas capas a un modelo que cae más preciso. Y es totalmente necesario que confiemos en ese proceso porque es que estamos demostrando que funciona. Entonces, al principio, si vienes de trabajar en otro sitio, puede que no tengas tanta confianza, pero conforme vas adquiriendo experiencia, dices, oye, es que esto funciona. Y eso, a la larga, va haciendo que el propio GM, ¿no? Vaya teniendo también ese crecimiento exponencial. Al final es el metagrowth esto de aquí. Salen varios temas muy interesantes de esto, ¿no? O sea, yo me quedo con un par de ellos que, si queréis, os aprofundizamos. Por un lado, ha dicho Javi, ¿no? No todo el mundo está preparado para entender que los aprendizajes son una ganancia. A ver, si queréis, empezamos por aquí, ¿vale? Nosotros lo tenemos claro porque apostamos por una metodología que está basada en el método científico y porque nosotros lo vemos, ¿no? De cuando tú aprendes que por un camino no es, pues ya tienes algo ganado. Pero también, por otro lado, desde un punto de vista de la empresa, te dices que este fallo, ¿no? O este aprendizaje me ha costado, si sumo horas, 2.300 euros. ¿Cómo veis esto? Realmente en España estamos, o los equipos y las empresas están preparados para asumir que hay que invertir dinero en encontrar cosas que no funcionan para luego reorientarnos. Mira, yo voy, respondo yo rápido. Porque a veces cuando uno tiene esa sensación de, la propia sensación de decir, estoy experimentando con algo que no le genera crecimiento a mi cliente, pero sé que de aquí estoy aprendiendo algo, lo primero que me digo es, vale, si mi cliente hubiese sacado en producción este cambio, ya sea una campaña de email, ya sea una nueva feature, sea lo que sea, seguramente estaría generando unas pérdidas que le voy a evitar tener. Eso es lo primero que pienso. Y lo segundo que pienso es que la experimentación es una forma de validar hipótesis, igual que hay otras tantas que están mucho mejor asumidas y que no tienen quizás el rigor científico o la confianza estadística que puede tener la experimentación, ya sea un test A-B, ya sea un cuasi-experimento. Pero la validación con user testing, la validación con entrevistas, la validación con encuestas, está mucho mejor asumida dentro de las empresas que la experimentación como tal. Y todo eso, cuando yo mismo dudo de los aprendizajes, me lo recuerdo a mí mismo. Sí, y mira, para mí esto es un cambio de paradigma. Creo que venimos de un modelo en el que la confianza se deposita directamente sobre las personas, exclusivamente sobre las personas. Y durante un tiempo fue necesario porque la tecnología no te permitía tampoco ir más allá. Pero es que a día de hoy, con todo lo que tenemos de análisis de datos y con toda la capacidad que nos da el sector digital, podemos mover el paradigma de confiar exclusivamente en que alguien tenga las mejores ideas y que ese sea el mejor líder o la mejor líder y que vayamos en esta dirección y que gracias a eso consigamos crecer a que de repente nos permite poner esa confianza, nos la permite poner en un proceso, en una metodología, que es el método científico. Quizá dentro de un futuro esa confianza evolucione y se mueva, por ejemplo, a inteligencia artificial, que podría ser dentro quizá de 10 años, 15, a lo mejor se basa en eso o a lo mejor acabamos en un Asimov. Voy a tener que llevar a Juanma a mi podcast de ciencia ficción hablando de Asimov porque vete a saber cómo llegaremos por ahí. Relacionado con todo esto y salí también en vuestra conversación y creo que es un tema importante, sobre todo para la gente que a lo mejor quiera ser growth manager o que esté trabajando como growth manager, como CRO y demás, que es este tema casi mental de cómo soportar esta incertidumbre, cómo gestionar con el cliente, ya bien sea un cliente externo o ya bien seas tú parte de la empresa, pero tienes un cliente interno, sobre todo cuando no consigues resultados. Porque claro, esto es muy bonito decirlo, nosotros experimentamos, probamos y tal, cuando a la primera te funcionan las cosas es maravilloso, pero no es lo normal. Entonces, cuando haces un experimento y te falla y luego haces otro y funciona, bueno, pero a veces pasa y si queréis podéis contar si tenéis anécdotas o casos, pero que te has tirado tres, cuatro experimentos y no sale ninguno y lo has tenido que justificar. ¿Cómo os preparáis vosotros mentalmente para este tipo de situaciones? Javi creo que ya ha adelantado un poquito, creo que lo que lo he contado antes nos sirve, si queréis, Juanma, Ricardo, empezar a vosotros y luego Javi si quede que apunta algo más sobre eso, pero creo que es algo muy importante porque es de las cosas más complicadas, yo creo, y que puede empezar a hacer que perturbe tu toma de decisión, que empiezas a tener cada vez peores ideas porque no confías en ti mismo. Sí. A ver, yo particularmente creo que las hipótesis bien apoyadas en datos, creo que es una de las mejores armas para ir a un tiro bastante bueno y porque luego te permite también como contrastar, ¿no? Oye, teníamos estos datos, teníamos esta información que todo inducía, que nos llevaba a este camino y tanto como cuando va bien como para cuando va mal, al final es como un aprendizaje buenísimo, ¿no? O sea, el hecho de decir, joder, teníamos aquí unos datos clarísimos que estaba cayendo un 30% aquí y que sabíamos que con bastante certidumbre que podía ser este motivo. Entonces, eso también te ayuda a tener la filosofía de voy a iterar, voy a ver, porque en mi caso, por ejemplo, nos ha pasado muchas veces que el primer experimento no ha funcionado y ¿por qué no ha funcionado? Porque eso también es interesante preguntárselo. ¿Por qué no ha funcionado esto cuando realmente los datos nos estaban diciendo que por aquí había un camino? y luego en esa parte de preguntarte el por qué y conseguir encontrar la información, muchas veces puede ser un fallo técnico, muchas veces puede ser que realmente a nivel de usabilidad no estaba del todo bien planteado. Haces un pequeño cambio sobre eso y ya ves que los datos aún mejoran un poquito y luego le vuelves a dar una vueltecita más y al final, boom, te sale un experimento que realmente funciona súper bien, ¿no? Entonces, creo que eso también te ayuda mentalmente. Tienes armas, al final. Yo creo que se trata de tener armas para decir, bueno, pues, si no ha funcionado, busquemos el motivo, qué puede haber pasado y a lo mejor resulta que es algo que no te da para más, ¿vale? Perfecto. Yo, en mi caso, siempre te da para hacer una iteración o para intentar averiguar que había algo que no estábamos teniendo en cuenta y todo ese proceso es que tanto de experimentos un poquito más ambiciosos como experimentos súper sencillos de simplemente mover un elemento para que sea más visible y demás, te das cuenta de que ahí hay tantísima información que, bueno, que son argumentos buenísimos para enfrentarte a este tipo de situaciones, ¿no? Y de incertidumbres. Y luego te das cuenta, por ejemplo, cuando pruebas lo mismo y en un país funciona y en otro no funciona y, bueno, es que me ha pasado con un último experimento y, bueno, yo me quedé alucinado y resulta que era, pues, eso, un problema de carga de página que hacía que el elemento no funcionara bien en un país y al final te das cuenta como tirando del hilo. Yo, en ese sentido, soy muy detallista, ¿no? En tirar del hilo. O sea, soy, a lo mejor porque necesito tener siempre una respuesta, un porqué. Oye, si es porque ha ocurrido algo que ya no daba más de sí, perfecto, pero el llegar a esa profundidad te da una información que al final, pues, bueno, es muy importante también para tú mentalmente aprender y eso en los próximos experimentos te va dando cada vez como más experiencia, ¿no? Y te va haciendo que tú te anticipes también, ¿no? Anticiparte a qué puede pasar. Un saludo, Juan Mario. Yo es que creo que esto que ha dicho Ricardo es súper potente, el saber, tener siempre un porqué. Es decir, es entenderlo porque como poco te llevas ese aprendizaje, dices, oye, pues a lo mejor acabas yendo a la conclusión de que es que resulta que el comportamiento de los usuarios en Estados Unidos para este cliente en concreto es muy distinto del comportamiento de los usuarios en Europa. Ok, lo que has dicho tú, que a lo mejor en cuanto es que hay un fallo técnico porque hay un elemento en la página que está en un sitio y no está en otro, pero si no sabes el porqué, te estás perdiendo la película, seguro, te estás perdiendo algo importante. Sí, es más, incluso hemos probado, ¿no?, que el mismo experimento que hemos reutilizado ha funcionado en un cliente y en otro no. ¿Y eso qué significa? Que no son los experimentos lo que funcionan o fallan, ¿no?, sino es cómo podemos aprender del usuario, qué capacidad de aprendizaje tenemos. Y también en cómo enfrentar esta situación, a mí me gusta mucho una película que se llama Orígenes, que no es la de Origen, la de DiCaprio es otra, que son dos científicos que están intentando demostrar la no existencia de Dios a través del ojo, porque dicen que el ojo es algo que ha sido creado de forma divina y que no hay ninguna muestra en la naturaleza de cómo ha podido evolucionar a esto, ¿no? Entonces, se ponen a través de un proceso para investigarlo y cuando llevan como dos meses mirando ocho horas o diez o doce horas diarias, de repente le dice uno al otro, oye, mira, llevamos un montón de tiempo, hemos analizado más de seis mil especies y esto no lo encontramos, creo que deberíamos parar. Y le contesta la otra persona, pues ya estamos mucho más cerca, ya acabamos de descartar que esos seis mil no son, ya solo nos quedan cuatro mil ochocientos y noventa y pico, ¿no? Entonces, realmente también, ¿cómo nos preparamos ante eso? Sabiendo que va a llegar, si es que es, al final son matemáticas, hay un número limitado de opciones, cuanto más rápido seamos capaces de aprender del usuario, antes vamos a encontrar las palancas. Muy bueno eso, Juanma, muy bueno. Yo diría que también hay que tener muy presente y quitándole un poco el halo filosófico que experimentar es una forma de hacer research y de hacer investigación, es decir, que cuando hacemos un experimento, o sea, el experimento no gana o pierde, el experimento no hace crecer o no crecer un cliente, el experimento te da un aprendizaje, que el aprendizaje sea que tu propuesta era mejor que el original o que tu propuesta funciona mejor que el status quo, ok, pero ese no es el verdadero objetivo de un experimento, el verdadero objetivo de un experimento es aprender, que para eso es hacer los experimentos, ¿no? Sí, creo que también aquí tienes que estar preparado a nivel de ego, ¿no? Que no solamente se trata de que esto, hostia, soy muy bueno y acierto en muchos experimentos, yo creo que si vas con ese espíritu humilde, ¿no? Yo vengo aquí a aprender qué puede ocurrir aquí, creo que eso también es importante, ¿no? Como GM, pues tener esa mentalidad un poco humilde, o sea, dejarte los egos aparte y humildad y sigue trabajando y seguro que al final encuentras ese camino. Pero en realidad eso no debería ser ni un problema, ¿no? Porque precisamente por lo que decías tú antes, que la hipótesis que tú planteas tiene que venir validada o tiene que ir fundada por una investigación previa, es decir, que ahí tu ego no tendría por qué tener nada que ver, ¿no? Está claro, sí, sí, totalmente, pero bueno, que puede suceder, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí es fundamental que esa hipótesis esté bien fundamentada en datos porque te asegura, entre comillas, un futuro éxito y pasar de puntillas por ese proceso, nosotros que cada vez vamos como poniendo más hincapié en todo eso, pues si te saltas ese proceso tienes muchas más opciones de fracasar que si realmente lo vienes trabajado, ¿no? Sí, y también añadiría, ¿no?, que la profundidad en ese análisis de los experimentos que creo que es una de las partes más clave de lo que hacemos es cómo analizamos un resultado. A mí también me ha pasado experimentando y de repente ver que no ha tenido ningún uplift, pero cuando iba directo a los datos dije, oye, ¿qué ha pasado aquí en las resoluciones de pantalla que son más pequeñas de 325 por 280? E investigando me daba cuenta que claro, ahí la experiencia se estaba rompiendo, pero si yo aislaba ese componente ahora podía hacer un nuevo experimento sobre las otras resoluciones y ahí sí que tenía el aumento, ¿por qué? Pues la hipótesis acababa siendo buena o al menos rechazábamos la hipótesis nula y eso nos daba la oportunidad de seguir creciendo e íbamos aislando cada vez más, ¿no? y buscando al final es lo que dice Javi, somos researchers, somos científicos que a través de la experimentación va buscando hasta que encuentra un momento y dice lo tengo esto, venga, pasadlo a producción. Hay un punto que estamos repitiendo mucho simplemente por aclarar, yo creo que es interesante, hablamos mucho de hipótesis y luego de experimento, ¿no? Yo creo que luego nos pasa mucha gente mezcla estos conceptos. Oye, ¿por qué no ponemos un ejemplo de hipótesis y un ejemplo de experimento que te ayude a validar o no validar esa hipótesis para que nos esté escuchando? Juanma, que te veo con el micro, dale, coña. Sí, pues mira, este para mí es uno de los cambios principales que hicimos en ProductHackers, ¿vale? Porque si tú ves muchos equipos de growth, incluso yo he hablado con otros equipos de growth y en mi opinión, muchos hacen hipótesis incorrectas. Una hipótesis que te puedes encontrar, incluso el propio Google tiene unos guidelines que te dice si hago esto, pasará esto. Bueno, sí, eso, pero ¿cuál es tu hipótesis? Entonces, una hipótesis real, primero lo que tenemos que pensar es un poco en la declaración de nuestra verdad, ¿no? Y puede ser, pues, oye, yo creo que las plantas necesitan sol para vivir, ¿no? Eso para mí es una verdad que estoy declarando y ahora la hipótesis es la forma en la que creo que puedo demostrar esto, ¿no? Entonces, yo pensaría, creo que si pongo la planta al sol va a morir, perdón, creo que si pongo la planta en la oscuridad morirá, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo creo que necesita sol para vivir. Entonces, esa es mi hipótesis y cómo la ha valido a través de un experimento. ¿Cuál es el experimento? Aquí es cuando decido que voy a poner esa planta en una habitación cerrada durante 28 días, ¿por qué 28 días? Porque he hecho mi research y entonces voy a obtener datos. El dato en este caso solo puede ser binario, ¿no? O muere o vive. Entonces, esa es la forma aplicada a un producto ¿cómo sería? Pues ir pensando cosas que los datos nos indican que creemos que está ocurriendo y tenemos pues nuestro framework para ir montando estas hipótesis porque es que es la clave del aprendizaje. Si nos hace bien, no vamos a aprender nada. Y por poner un ejemplo a veces nos pasa. Miramos los datos y decimos oye, pues resulta que hay en Unicom muy poca gente añadiendo productos al carrito. Pues creamos una hipótesis. ¿Por qué puede estar pasando esto? Pues yo que sé. Pues porque yo que sé, el botón de añadir al carrito, vamos a poner cosas muy simples para que la gente lo entienda. Que el botón de añadir al carrito no se ve porque resulta que cuando lo hemos visto en tal, la tasa de clics de ese botón en no sé qué dispositivos es menor. Y entonces ya lo que dice un poco Juanma, una vez que tienes esa hipótesis, ya planteas experimentos. Oye, ¿cómo puedo demostrar que era eso? Pues cambio el botón. Oye, lo voy a poner, lo voy a destacar, lo voy a subir, lo voy a cambiar de forma. O algo así, ¿verdad Juanma? Eso es. E incluso, hay como muchas causas que pueden estar ocurriendo. Puede ser que la persona cuando le esté dando a añadir al carrito no sepa que esto sea enviado ya a carrito. Porque entendemos que como estamos todos trabajando en digital, parece que todos sabemos utilizarlo, pero la realidad es que no. Y esto justo me encontré yo con Cornel Young, que una de mis declaraciones de verdad era la gente no sabe buscar trabajo. Por mucho que tú le pongas un portal de empleo, no todo el mundo sabe buscar trabajo. Entonces, basándome en eso, yo hice diferentes experimentos para validar esta hipótesis. Yo creo que haciendo esto la gente podrá buscar trabajo de una forma más fácil. Y lo mismo con un carrito, porque ¿por qué alguien no compra cuando va carrito? Puede ser que no sepa que está ahí. Puede ser que en su móvil el botón no está funcionando. Puede ser que no sabe cómo se accede, ¿no? Al final hay muchas causas y estos son los datos los que nos van a indicar estas causas. Y cada una de las hipótesis que hagamos puede ir a un punto diferente. Por eso incluso dentro de una misma experiencia de usuario podemos estar experimentando muchas cosas a la vez. Totalmente. Simplemente por añadir súper importante lo que dice Juanma, creo que de la hipótesis y ya lo hilo con un poco lo que hablábamos anteriormente, fundamental que declares una buena asunción, ¿no? Yo creo que está pasando esto y también un cambio importante o un elemento importante que añadimos en las hipótesis es el cambio en el comportamiento del usuario que esperamos que suceda con nuestra en nuestra hipótesis porque eso te obliga a pensar en por qué tu cambio tendrá un efecto sobre la métrica que tú quieras medir. Bueno, voy yo que he desviado el tema lo vuelvo a traer, ¿vale? Ahora voy a sentar esta base. Estábamos hablando un poquito de 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 los skills que tiene un growth manager, ¿vale? ¿De qué buscamos? Yo le voy a hacer una pregunta. Vamos a imaginar que es alguien, un colega nuestro, ¿no? Que tiene una startup, están creciendo y buscan un growth manager, ¿no? Y nos lo dice. Lo primero que le diríamos es contrata por un hacker y nos dice, bueno, pues es que todavía no me lo puedo permitir. Venga, necesito contratar un growth manager. ¿Qué skills concretos recomendaríais que tuviera esa persona? Por concretar un poco lo que decíamos antes, ¿no? Esa mentalidad científica y demás, pero ¿a qué 5, 6, 7 puntos en una descripción, en un job offering pondríamos cositas? Venga, yo digo una, datos. Para mí, sin lugar a dudas, necesitas una persona que no sea, que no tenga miedo cuando tenga que enfrentarse a un software de análisis. Es decir, que vas a Google Analytics y que sepas manejarlo. Pero una cosa es saber manejarlo, otra cosa es saber interpretarlo. Y una cosa es saber interpretarlo y otra es descargarte los datos y trabajarlos tú. Entonces, necesitas tener una base bastante fuerte en datos. ¿Por qué? Porque es que a partir de aquí van a salir todas esas asunciones, todas las hipótesis, van a nacer de aquí. Así que esa es la primera skill que yo digo. Mira, pues voy yo con la siguiente. Esa más o menos podrías validarla. La que yo propongo me parece más difícil de validar, que es visión de negocio. Una visión holística del funnel, ¿vale? Aterrizándolo muy, muy abajo. Una persona que sepa ver el impacto que tiene algo que haces en top of the funnel sobre bottom of the funnel. Es decir, alguien que aunque no conozca el concepto o que no sepa aterrizarlo, que trabaje siempre con una North Star en mente y que sea consciente de que cualquier acción dentro de un producto digital o incluso fuera del producto digital tiene impacto sobre el negocio y que sepa pivotar entre modelos de negocio. Esto es complicado además porque de hecho en el mercado un poco hay más la figura de la visión del growth hacker, ¿no? Como esa persona un poco más orientada a top of the funnel porque históricamente hemos pensado que crecer era crecer en usuarios. Es decir, y cuando te vas un poco a la visión que dice Javi ahora te das cuenta que muchas veces en determinadas etapas de la empresa el revenue está en otros lados. A veces el revenue está en la recurrencia, a veces el revenue está en la monetización, es decir, dependiendo en qué punto estés, evidentemente el seed va a estar en usuarios pero, ostras, alguien que entienda con los números que tiene la empresa ahora mismo el estado que está, los niveles de inversión las palancas un poco que tenemos que buscar o las partes de la funnel que tenemos que tocar son estas es complicado. pero es muy potente. Y mira, a mí me gustaría también decir que ¿por qué el growth hacker siempre se ha visto ese top of funnel? Yo creo, porque esta es una opinión, creo que es porque es lo más fácil de medir. Porque, por ejemplo, si, imagínate Netflix, si Netflix quisiera hacer un experimento quitando que tengas que meter el pago y que directamente seas free trial, medir el impacto que tiene eso es mucho más complicado que medir el impacto que puede tener simplemente traer un 15% más de usuarios porque al final todos los funnels van a seguir igual. Pero claro, las implicaciones que tiene ahora quitarte el trial porque ¿cómo sabes que el que iba a pagar ahora no está pagando? ¿Cómo sabes que el que no iba a pagar luego paga o se hace, busca las formas y si solo quería ver una película? ¿No? Como empezamos a complicar el análisis, creo que por eso históricamente siempre el growth hacker se ponía ahí. pero esto que vendría a lo mejor una de las segundas skills que sería esa capacidad de mezclando lo que he dicho yo antes de datos y lo que ha dicho ahora de Javi del negocio oye, ¿cómo a lo largo de todo esto de todo nuestro funnel o de todo nuestro customer journey está impactando las nuevas experiencias? Sobre esto que dice Juanma y apuntar también yo creo que hay un tema de madurez es decir, hace 5 o 6 años es que hemos madurado mucho en el ecosistema digital entonces hace 5 o 6 años oye, pues más o menos los productos digitales tenían unos niveles de calidad X y si tú duplicabas usuarios pues era relativamente fácil que duplicaras todo el resto de métricas ostras, pero es que a día de hoy se ha complicado la cosa o sea, yo creo que hay que entender que estamos en un panorama competitivo mucho más complejo primero, duplicar usuarios es más caro que nunca porque bueno, ya canales orgánicos donde hacer guarrerías y traer usuarios están todos reventados es decir, es muy complicado encontrarlos y además que los niveles de exigencia del usuario dentro de las experiencias es más alto nosotros lo vemos es decir, el usuario oye, a la mínima se va a otro lado a hacer la compra o busca un producto alternativo porque ahora hay alternativas para todo y un poco la batalla yo creo que también va cambiando según se produce una madurez vas cambiando de awareness a fases posteriores Ricardo, ¿quieres añadir algún puntillo tú? Mira, pues yo me voy a ir a algo que creo que también es importante y es que creo que tiene que ser una persona creativa porque hay un momento que podemos tener muchos conocimientos técnicos podemos tener muchos datos pero esto es como pues como ese cocinero que tiene muchos ingredientes pero luego de ahí hay que llegar a una serie a una serie de soluciones que creo que la creatividad te ayuda a imaginar nuevas posibles soluciones y eso me parece que tiene un componente creativo increíble, ¿no? Entonces también el puntito de creatividad te va a permitir llegar a esas soluciones quizás distintas o menos esperadas o menos o más ambiciosas, ¿no? Entonces me parece un componente tirándomelo un poco a mi terreno más que no tiene por qué ser artístico, ¿eh? Creo que va más creatividad en general y la creatividad tiene un proceso o sea, por eso me parece que también hay que tener un proceso para yo tengo estos ingredientes lo llevo mucho siempre al tema culinario porque me parece muy un buen ejemplo, ¿no? Una buena metáfora de yo tengo todos estos ingredientes pero puedo hacer una ensalada sosa o te puedo hacer aquí una cosa súper minimalista con no sé qué con un efecto guau que dices hostia, y los ingredientes serán los mismos, ¿no? Muy fan de esta analogía, ¿eh? Me suscribo a tu newsletter ya. Venga, hacemos una segunda ronda os voy a preguntar una skill más a cada uno y haciésemos seis y lo tenemos. Juanma, ¿cuál dirías? O Javi, lo que queréis. A mí también ahora estoy sesgado en la que voy a decir porque es un poco la que a mí más me gusta o con la que más disfruto podríamos decir y es saber de producto digital, ¿no? Entender muy bien ese product analytics entender muy bien cómo se hacen los productos cuáles son sus flujos de trabajo cómo funcionan los equipos toda la parte que tiene que ver con producto experiencia de usuario a mí me parece fascinante ese mundo y creo que como hard skill quizá a lo mejor incluso puede no ser en una fase tan temprana porque a lo mejor vas a necesitar otras pero sin duda si en algún momento tienes pensado crecer necesitas a alguien que sepa de la experiencia de usuario cómo trabajarla. Mira, pues yo me quedo con la economía conductual psicología del usuario serios cognitivos hablamos de hablamos de negocios que van vinculados intrínsecamente al uso del producto y negocios que están vinculados directamente a sus usuarios por tanto el cerebro de los compradores cerebro de los usuarios cómo funciona decisiones de compra me parece fundamental en todas las en todas las fases del producto digital. hay un libro por ahí que es bastante chulo pues no tengo ni idea no tengo ni idea no me suena venga, pues yo voy a yo voy a añadir también que creo que es fundamental es el espíritu crítico creo que creo que hay que poner en en jaque un poco a todo todo lo que se da por hecho ¿no? porque muchas veces pasa que pues que te puede venir un cliente no, esto nosotros ya hemos probado y tal no sé qué vale, pero cuando tú tienes ese espíritu crítico decir bueno bueno vamos a ver realmente si aquí hay algo o no y creo que ese tipo de mentalidad te lleva a ir a más en cualquier definición de cualquier cosa es decir vale pero esto ¿por qué? ¿por qué está sucediendo esto? me parece también algo crítico y mira me gustaría añadir otra más que quizá incluso muchos se habrán sorprendido de no haberlas escuchado porque dicen oye ¿de dónde queda el marketing tiene aquí? y sí la realidad es que la capacidad de llamar la atención de la gente es una habilidad muy potente porque la atención es ahora mismo el tesoro más grande que podemos tener de un usuario y volviendo a la analogía culinaria de Ricardo puedes tener la mejor ensalada del planeta súper minimalista y con un sabor súper fuerte pero si no sabes cómo la gente va a venir a tu local a probarla estás perdido ya puedes tener un tres estrellas Michelin que si no eres capaz de llevar gente y atrapar su atención para que la pruebe estás perdido a mí me gusta mucho aparte como lo has dicho Juanma atención porque yo creo uno de los problemas que hemos visto siempre que esto se hacía con marketing entonces vamos a buscar gente que era buena haciendo marketing pero cada vez más y en todos los verticales la atención muchas veces se logra también desde el producto y me voy a ir gastronomía David Muñoz es una persona que oye tiene sus redes sociales se mueve muy bien pero no ha conseguido lo ha conseguido pagando portadas de periódico ni metiendo publicidad lo que ha conseguido es creando algo brutal es decir teniendo una cocina acojonante siendo muy innovador y evidentemente apalancándose en eso conseguir la visibilidad que te da eso yo creo que estamos viviendo un punto en el que en el ecosistema digital está empezando a pasar eso es decir captar la atención pagando cada vez es más caro y más complejo y tal sin embargo cuando tienes un muy buen producto y lo sabes vender y sabes trabajar como dice Juanma captar la atención del usuario en base a tu producto la cosa cambia yo creo que es un poco para mí es una de las gracias del growth el ser capaz de entender que a día de hoy para crecer necesitas que todo hacerlo todo medianamente bien no te vale ser muy bueno en una cosa y dejar las otras de la hora sí y creo que también es interesante saber cómo encaja tu producto en los mercados o en los canales ¿no? ese product channel feed que se habla muchas veces y es pues por ejemplo los videojuegos ¿no? los videojuegos son los mejores aquí saben cómo adaptarse a todos los canales que de repente sale en Facebook venga como hizo Zinga y Candy Crush y muchos de estos aprovecho este nuevo canal que es Facebook para poner mis videojuegos ¿cuánta gente va en el metro a día de hoy y te fijas está todo el mundo juntando bolitas de colores ¿por qué? porque han sabido llegar a gente que ni siquiera había jugado nunca en videojuego entonces es muy importante esa capacidad de distribución y de cómo absorber esa atención que por supuesto si el producto no es capaz ya puedes generar mucha atención que vas a alquilar usuarios ¿no? te van a probar y se acabó total voy a abrir otro melon ahora tenemos aquí a dos squad leaders ¿vale? que esto cuando lo dice suena súper guay pero dice ¿qué cojones? seguro que lo han preguntado vuestras madres ha dicho no soy squad leader en producción no me he metido en ese terreno corti ni se lo digo vamos ¿para qué? y dice no yo trajo en internet mamá ya está ah Ricardo por hablar ¿qué es un squad leader y qué es un squad y luego vamos profundizando en el porqué y demás? bueno por un lado hay dos cosas ¿no? un poco lo que es en sí internamente con el propio squad que bueno pues está ese factor de gestionar gestionar bueno pues la sincronización entre los distintos miembros del squad orientar también un poco cómo se va avanzando con cada con cada cliente incluso el apoyo entre miembros del squad y luego está también nuestra posición también es me gusta mucho la palabra bisagra la utilizo mucho pero creo que somos también bisagra ¿no? entre lo que ocurre en la operativa diaria ¿no? del squad con lo que sucede a un nivel un poco más alto pues en ese liderazgo que vosotros estáis más mirando a tres años a cinco años ¿no? entonces somos ese punto en común y bueno pues es una parte fundamental ¿no? de todo lo que estamos haciendo en Product Hackers y luego por otro lado tenemos también la supervisión un poco de todo este proceso nuevo o procesos nuevos que estamos construyendo en Product Hackers porque creo que por un lado una cosa es definir procesos y otra cosa es que se cumplan los procesos y parece una chorrada pero hostia es muy difícil es muy difícil que la información cale que se sigan al menos los pasos clave que hay que dar en un proceso que no es un proceso habitual ¿no? que te puedes encontrar en cualquier sitio sino que de alguna manera es un proceso que hemos construido como a medida ¿no? entonces el asegurar también eso pues forma parte de nuestro papel como squad leaders y también que el nombre squad leads al final se decidió este porque el otro el bisagra squad no sonaba tan bien igual mi madre mi madre lo habría entendido mejor ¿eh? lo de bisagra squad lead ¿tú qué le has dicho a tu madre que haces Javi? yo le he dicho que soy el juego de pivote defensivo en la empresa soy el que reparte juego soy Sergio Busquets a dos toques a dos toques te llega la pelota al siguiente te llega la pelota al siguiente pero en el 90% de las jugadas del equipo la pelota pasa por ti esa metáfora me gusta más incluso ¿eh? bien tirada esa se la se la he robado a a Tony buen amigo buen amigo y anterior jefe sí de viva conversión ¿verdad? aquí saludo si nos escucha gente buena gente aquí hay un tema por ir profundizando primero ¿por qué tenemos dos squads? a ver si alguno aquí lo sabe estaría guay que alguno de nosotros lo supiera pues al final es un tema de volúmenes es que por ejemplo hay una hay una frase que me gusta mucho dice ¿cuántas cómo de difícil es gestionar a 11 personas de report directo? es súper fácil ¿por qué? porque como 10 ya es imposible 11 ni siquiera existe esa variable ¿no? entonces llega un punto en el que tú no puedes gestionar o no puedes tratar de ayudar a tanta gente a la vez es muy difícil entonces simplemente por un tema de volúmenes si queremos seguir siendo equipos de alto impacto que es lo que somos no somos un equipo y con todo mi respeto con todo mi respeto es al sector público ¿vale? pero es cierto que joder la ambición que tenemos en un squad aquí no es la que hay en el sector público que a lo mejor sí que puedes tener muchísimos report directos porque van a otros tiempos van a otras velocidades aquí tenemos que tener mucha mucha comunicación estar muy atentos es un sector en el que el talento va viene y para poder mantener eso necesitamos tener equipos pequeñitos entonces uno de los motivos por los cuales se generan los squads es por eso porque es lo que nos va a permitir crecer tener autonomías la suficiente autonomía para que cada uno lo decía antes Ricardo si queremos tener equipos que sean creativos también tienen que ser pequeños porque cuando hay tantos equipos tan grandes tú sientes que tu impacto es menor entonces también es un tema de pertenencia bueno al final hay bastante motivo por los cuales los squads nos están funcionando y por eso decidimos construirlos y de hecho hablando de tamaños claro tenemos 32 personas en dos squads ¿no son muchas? sí son muchos son muchos pero por eso por eso vamos a continuar haciendo squads y ahora pues vamos vamos a romperlo y vamos lo único es que claro crear un nuevo squad no es algo que se puede hacer tampoco de la noche a la mañana ¿no? hay detrás un proceso de casi de creación ¿no? para asegurarnos que todos los squads que yo creo que fíjate para mí una de las cosas más difíciles que hemos logrado en Product Hackers es la hegemonía que tenemos perdón la homogeneidad que tenemos en nuestra calidad de servicio y es que independientemente en qué squad estés independientemente de qué productores tienes el nivel de satisfacción del cliente la calidad de los experimentos siempre es homogénea y eso a mí me parece uno de los mayores exitos que hemos conseguido Sí uno de los motivos para trabajar en squads era precisamente ese ¿no? hacer ser escalables es hacer growth dentro de Product Hackers ¿no? para crecer primero tienes que estar preparado para crecer crecer sin estar preparado para crecer es suicidarte y crear squads nos permite tener una forma de organizarnos que es escalable podemos tener un squad dos squads tres squads en squads si no si simplemente vamos metiendo gente en el mismo saco aquí ya no escala de ninguna manera Justamente yo le he hecho la pregunta al pobre Juan así de tirón porque estamos justo cambiando este tipo de cosas ¿no? estamos tirando a modelos de squad cada vez más pequeños digo a ver por dónde sale a ver pero lo explica muy bien el tío qué acompañado es pero es verdad un poco por poner en contexto también que a Ricardo y Javi que al final les propusimos hace tiempo ser líderes de squad pero cuando llevan relativamente poco tiempo en la empresa porque eran dos personas que venían con mucha experiencia y enseguida han encajado muy bien en la compañía y han tomado el control pero uno de los retos que hemos tenido y que tienes cuando creces tanto que nos pasa ahora ¿no? decía Ricardo cuando entró el hace menos de un año éramos cinco ahora somos 32 ¿qué es lo que pasa? que no tienes gente senior en la compañía o gente que haya pasado por el proceso como para liderar un squad y eso es un poco también por poner en contexto lo que nos ha ido pasando que ahora que ya tenemos gente que ha pasado más tiempo pues ya podemos empezar a hacer split de los squads en squads un poquito más pequeños y buscar tener pues eso pues menos de 10 personas en un squad que ya empieza a ser incluso un límite complejo ¿no? Sí aquí también añadir que cuando Ricardo se refería a cinco se refería más a growth managers que realmente contando todos los miembros en algún momento creo que seríamos 10 Vale Sí pero bueno que es tres veces menos que sigue siendo Sí Claro pero como antes estaba como más dividido ¿no? Incluso el hecho de armar squads también nos hace unificar y que distintos roles se sientan más parte de trabajar pues como equipo y gestionar clientes ¿no? Porque antes era como departamentos distintos están ahí y se interrelacionan y ya está ¿no? Sí y eso también es la evolución de los squads porque por ejemplo cuando Ricardo y Javi comenzaron ni siquiera existía un perfil llamado business manager y ahora a día de hoy son perfiles clave y más adelante pues quién sabe a lo mejor empezamos a necesitar que cada squad tenga un data scientist ¿no? Al final el squad en sí también tiene que evolucionar pero el squad tiene que ser ese equipo todo contenido capaz de llevar crecimiento a todos los clientes Es un es un temazo todo todo esto Quería también aprovechar para ya que os tengo aquí y una cosa que hemos dicho cuando hemos ido construyendo los squads porque claro hablar de squads por un lado yo creo que hablar de squads mola es algo que más o menos en la industria se empieza a conocer que son nuestras unidades como estamos contando más pequeñitas pero también tiene sus retos es decir al final por ejemplo una de las cosas que nos ha pasado y que ya estamos un poco consiguiendo solventar es que tú puedes poner a un montón de gente en un grupo y los llamas un squad y eso no significa que tengas un squad tienes un montón de gente que está en un squad pero hay que conseguir empastarlo hay que conseguir que eso funcione como un objetivo dentro de que aquí estamos en proceso y hay muchas cosas que mejorar yo creo que hemos pegado un cambio brutal y a día de hoy joder estamos bastante avanzados en esto y creo que en parte gracias a las dinámicas que se han construido pues cuento un poco qué dinámicas nos sirven a nosotros el que nos esté escuchando a lo mejor hay cosas que le sirven cosas que no pero qué dinámicas seguimos nosotros en los squads para tratar de que la gente trabaje de forma pues eso más unificada que haya ese sentimiento de pertenencia que creo que decía Juan va a decir todas estas cosas que son positivas de un squad y sin volvernos locos porque claro es relativamente fácil conseguir todo esto llenando todo el día de reuniones y que no se produzca nada pero al final todos los miembros del squad reportan al cliente incluso los squad líderes lleváis al menos un cliente con independencia y eso significa que tienes que tener mucho tiempo para producir también Javi creo que tiene mucho que contar aquí sí hombre claro que sí a ver dinámicas dinámicas de trabajo de los squads tampoco nada muy complicado no nos hemos inventado ninguna no hemos rediseñado la orpeda sesión de de planificación de trabajo lunes por la mañana y priorización en la sesión de fijación de objetivos de la semana además aprovechamos para resolver bloqueos más largo plazistas ¿vale? y ahí es donde empezamos a funcionar como squad cada uno puede tener sus propios objetivos semanales pero dentro del squad resolvemos los problemas o los bloqueos más importantes que tienen los clientes dentro del squad la premisa un poco es que los problemas de un cliente se traten a nivel de squad y no se traten a nivel de growth manager ¿vale? o por lo menos que si el growth manager no los puede resolver se traten a nivel de squad el problema de un cliente es el problema de una squad a partir de ahí sesión de priorización de tareas involucramos empezamos a involucrar a los growth engineers y les ayudamos a priorizar experimentos o semana a semana o sprint a sprint ¿vale? dependiendo un poco de la complejidad del cliente más allá de eso una daily todos los días nos vemos las caras resolvemos bloqueos diarios retos diarios y avanzamos nos vemos las caras fundamentalmente y por cerrar y siguiendo el modelo EOS viernes reunión de retos proactiva level 10 con su disciplina EOS tratamos issues semanales que hayan podido surgir tratamos de resolverlos en el momento si no se resuelven en ese momento surgen todos para la semana y si incluso el todo no llega a superar ese a resolver ese issue escalamos hacia arriba más allá de esas dinámicas pues siempre tienes obviamente los canales de comunicación habitual los chats las reuniones que puedes agendar y como bonus track podemos hablar un poco de las dinámicas más sociales que generamos para pero esto ya no tiene tanto que ver con trabajar en squad sino con trabajar en remoto la premisa de esto no es el trabajo en squad sino el hecho de ser una agencia 100% remota y lo que tratamos es de forzar un poco la generación de vínculos emocionales entre los miembros de la squad para que eso facilite el resto de gestiones semanales el hecho de que haya más confianza entre las personas nos facilita el hecho de pedir ayuda el hecho de quejarte el hecho de de rajar de alguien que es también es sano de vez en cuando y si no existen esos vínculos todas las dinámicas se dificultan así que tratamos de forzarlas con dinámicas de team building con reuniones espontáneas ese tipo de cosas cuéntanoslas porque hay alguna interesante además que habéis montado hace poco venga cuéntalas que están montadas así sociales que creo que es un punto muy chulo mira muy fácil te cuento nuestra propia versión del speed dating empezamos por montar reuniones o cafés cafés íntimos simplemente en grupos de dos y de tres de forma aleatoria media hora tres cuartos de hora un poco un poco libre también si tú te tomas un café en la oficina estás pendiente de la media hora pero si te va un poco pues tampoco pasa nada y en esas dinámicas dinámica libre hola nos saludamos por si nos surge la conversación tiramos algunas dinámicas posibles pues explícanos o recomiendanos una peli y explícanos por qué nos la recomiendas no vale solo con que nos la recomiendes porque queremos conocerte queremos saber si nos recomiendas que veamos La La Land por qué te gusta La La Land y si nos recomiendas que veamos que te voy a decir la de Batman de Ben Affleck pues te preguntaremos por qué nos recomiendas esa mierda y así te conoceremos un poco mejor o recomiendanos un disco o recomiendanos una serie también hemos probado bueno otras dinámicas posibles que podrían ser algo que te obligue como a desnudarte un poco más siempre dentro de los límites de cada uno de la timidez de cada uno de la privacidad de cada uno explícanos un trono infantil que tengas que eso te como que descubre mucho a la persona demasiado pero bueno fuera bromas y también hemos probado hacer lo mismo pero en grupo un speed dating de ocho personas de nueve personas y ahí ya surgen surgen espontáneamente muchas más cosas obviamente no llegas a conocer a cada uno de forma tan individual pero ya te permites trolear a la gente algún vacile o incluso salen algún tema un poco más controvertido que tenga connotación política y se genera una conversación ahí muy interesante eso lo hemos probado y creo que ha funcionado bastante bastante guay Hola Juanma no sé si querías decir algo que antes estuviste con el micro abierto No iba iba a meter una coña ahí en medio pero ya se me pasó el turno y lo que sí que con todo lo que contaba Javi que me parece también súper importante toda esta dinámica que las ha dejado un poco al final porque primero pues como que también al oyente seguro que le parece siempre como que interesa más la hard skill que la soft skill y yo creo que poco a poco la gente se va dando cuenta más de esas soft que incluso algunos ya las llaman power skills pero bueno que lo importante que es porque si sobre todo en una empresa que es remoto si tú solamente tienes trabajo ¿qué te diferencia estar haciéndolo aquí a estar haciéndolo en otra compañía? Pues lo que lo diferencia es las personas las personas con las que pasas tiempo de calidad y eso es súper importante y eso es algo que también hay que cuidar ¿no? porque si queremos crecer también tenemos al final tenemos que aplicarnos a nuestro propio framework ¿qué capacidad tenemos para atraer talento? pero ¿qué capacidad necesitamos también para retenerlo? y ¿cuál es nuestra capacidad de monetizar gracias a este talento? al final nuestro propio framework de growth lo tenemos que tener aplicado nosotros en casa ¿cómo le gusta Juanma? siempre hay tirar al funnel pirata porque te he visto que te he visto que eso es un funnel piratilla Ricardo tenemos una dinámica que hemos metido en los onboarding si quieres cuéntala que son los space buddies que yo creo que también es algo interesante que ayuda ¿no? a un GM nuevo GMs y VMs a incorporarse al equipo porque en remoto es complicado esto de llegar a un sitio y claro el primer día videoconferencia y luego todo el día tú solito sí, totalmente bueno al final de lo que se trata también es de pues eso de conocer a los miembros del equipo ¿no? y poder estar ahí pues en conversaciones un poco más bueno informales ¿no? y entonces bueno pues esta dinámica semanal que vamos haciendo un poco ahí no sé no sé Javi cómo lo monta pero bueno en el nuestro es un poco aleatorio tengo ahí hasta hasta el Excel montado como venga ahora esta pareja con esta y van conociéndose muy bien entonces bueno pues es una dinámica que nos ayuda a eso ¿no? a conocernos entre todos ¿por qué? pues porque tiene un motivo más allá también de conocerte por bueno porque por el tema del remoto y demás es porque luego también cuando tú estrechas lazos con los miembros del equipo solicitar ayuda o trabajar en equipo es mucho más fácil ¿no? que el hecho de estar simplemente pues en algunas sesiones que tenemos de equipo y que no se profundiza un poquito más entonces creo que estos speed dating van un poco más encaminados también a eso a crear equipo y luego la colaboración pues es mucho más mucho más sencilla de provocar ¿no? entonces bueno se generan unos ambientes buenísimos yo estoy totalmente sorprendido porque realmente ese factor humano que hay en producir es brutal creo que se ha construido desde el principio y eso ayuda ayuda a que los proyectos salgan a que el ambiente sea súper bueno vamos yo llevo un año aquí y a veces me pregunto oye pero realmente esto no sé por algún sitio hay algo raro porque es que es un ambiente sanísimo el que hay dentro de ProductHacker entonces creo que este tipo de acciones o las acciones de los aplausos que tenemos como una herramienta para dar aplausos a tus compañeros todo eso joder creo que genera un ambiente que al final se va potenciando y entonces el nuevo que entra se suma a ese cargo de ir generando ese ambiente porque es muy fácil y añadiendo a lo que también comenta Ricardo y contestando a tu pregunta inicial de que es un squad pues fíjate la autonomía que tiene un squad Javi hace sus speed dating sabe tal Ricardo tiene otras otras normas internas digamos luego el otro día yo también veía en el calendario ponía Girls Coffee tenemos ya tenemos muchas chicas en el equipo y oye pues tenían su reu pero que también tenemos oye de los que le gusta la ciencia ficción de los que le gusta criptomonedas de los que tal entonces que cada squad tenga esa autonomía eso también permite darle como su propia cultura más allá que luego haya por supuesto una capa que permita la calidad de servicio pero si fuéramos como super estrictos super ferros no, no, no es que no puedes invertir tantas horas en esto no estamos experimentando y cada squad tiene que tener esas autonomías siempre y cuando vayan en línea de nuestras rocks ¿no? de los objetivos que tenemos como compañía sí además eso eso se ve también en alguna dinámica que es así como más fija ¿no? como por ejemplo la daily que bueno no sé si en la squad de Javi pues se tiene ese sentimiento pero en la nuestra o sea la gente no se quiere perder esa sesión el día que se la van a perder te dice oye podemos hacer luego una sesión aparte extra o no sé qué porque pues bueno el equipo ha montado entre ellos ¿no? se ha montado ese ambiente y se necesita esa sesión porque se resuelven muchas dudas se genera no sé es un sentimiento de pertenencia a un equipo y claro pues la única por ejemplo esa única sesión que tienes a lo mejor los martes, miércoles y jueves que realmente cuando hacemos esta sesión a mí me alegra muchísimo ver que los integrantes del squad quieren estar en una sesión de ese estilo ¿no? entonces pues eso eso también entre squad va cambiando también porque otros a lo mejor prefieren otro tipo de sesiones y demás es curioso cómo va cambiando también entre squad eso sí o nosotros mismos que hace como mes y medio empezamos con el growth builder para oye de cara a lo siguiente que queremos construir etcétera y a mí a día de hoy pues se me ha convertido en mi favorita ¿no? y es como es que me encanta el growth builder porque es que sacamos un montón de cosas ponemos cosas en común y me parece que eso ¿no? que tener esa libertad y eso pues ya no solo es de los squad eso también es así una cultura de empresa ¿no? que todo todo tiene que respirar en la misma dirección sí también un poco cultura de empresa que en todas en todas las sesiones sobre todo en las planificadas ¿no? en las que tiene una frecuencia semanal en todas las sesiones se fuerza entre comillas a que haya 5 o 10 minutos de presentación de informalidad ¿no? que parece mentira pero es algo que en un trabajo presencial lo harías sí o sí y en remoto si no lo fuerzas no lo harías entras en la reunión directos directos al guión al guión de la sesión y ya está si no lo fuerzas es como que no existe totalmente hoy se nos ha pasado la hora priorizando hablando de fallas es verdad es que es un aprendizaje que en el remoto todo tiene que estar forzado es decir no puedes porque no ocurre es decir en una oficina te ves y te tomas un café te despistas pero vamos en remoto o sea tienes que hacer como un esfuerzo muy fuerte para molestar a alguien ¿no? es decir oye me quiero tomar un café con vosotros pues ya os tengo que escribir por un slack oye chavales tenéis un segundo tardáis en contestar no es que ha tenido la reunión ya estás molestando mucho entonces todo esto las dinámicas yo creo que cualquier empresa las tiene que agendar justamente para forzar que ocurran cosas incluso aunque den pereza ¿vale? por ejemplo que habéis dicho ¿no? lo de los cinco minutos de segue de las reuniones John Marketing coordina un andaluz Ángel que escuchará esto y es un segue profundo es un segue andaluz pues con su casi su tostadita con tomate y que tal claro es en profundidad y bueno pues al final hace que eso haga piña ¿no? que tengan la sensación realmente de tener a alguien al lado y no en la otra parte de España sí totalmente y luego por ejemplo otras dinámicas que aunque no estén escritas pero son cosas que pasan y de nada y yo cada vez que lo veo me encanta ¿no? y es nosotros para los que nos estoy escuchando tenemos comunicación abierta ¿qué significa eso? que si yo tengo una duda que me puede solucionar Ricardo yo no voy a Ricardo a preguntársela yo pregunto dentro del squad porque seguro que alguien o puede tener esa duda o puede aprender de la respuesta que tenga esa duda entonces ves ahí en el hilo que te van diciendo oye pues venga hacemos una videollamada rápida y te lo cuento y ves gente yo me uno yo me uno ¿no? y a veces yo también me uno y pues vas saludando hombre ¿qué pasa? no estamos aquí mirando una historia del tag manager ¿qué tal? ¿qué cual? ¿no? y hostia pues al final son esos espacios que te hacen ese sentimiento pertenencia y mola mucho chicos ya para acabar me gustaría ya aprendizajes squads ¿vale? nosotros ya nos queda yo creo que nos quedan unos cuantos másters que hacer sobre squads y organización pero nos hemos hecho ya unos cuantos en el tiempo que llevamos cada uno de vosotros es decir ¿algún aprendizaje para alguien que esté planteando montar squads como nosotros? yo creo sobre todo pensando en agencias que digan oye estoy escalando quiero montar un sistema de squads ¿qué aprendizaje habéis tenido que no tuvierais cuando pensabais en squads al inicio y que le pueda ayudar a alguien que lo esté planteando? venga Juanma empiezas tú por ser head ¿cómo pones head of growth en tu título? pues fíjate para mí a la hora de crear squads una de las cosas más importantes que he aprendido es el equilibrio que tienen que tener estos squads porque si las personas que están dentro son demasiado parecidas puede ser que las soluciones también lo sean antes hablaba Ricardo de tema de creatividad tema pues oye cuando hay perfiles distintos se generan más formas de pensar entonces para mí el principal aprendizaje es ten presente muy bien qué habilidades tienen esas personas y cómo eres capaz de combinarlas para que el producto ¿no? de esa multiplicación no sea un por dos sino que sea un por tres esto es un reto porque ya os digo que internamente nos ha pasado ¿no? cuando montamos squads Juanma sobre todo yo creo de todos pero sobre todo Juanma reconoce lo seguro que a veces Juanma pensando cuando hay que montar uno que está pisando me llevo uno de marketing este tiene más skill de analítica y me falta alguien de cerreo y le ves al tío sufriendo hasta que consigue esa combinación perfecta ¿no? ¿qué buscas? ya puestos ¿qué skills busca caer en cada cual? pues ahora mismo data producto y marketing mínimo son los tres que tiene que haber luego además yo tengo mi listado ahí con venga verticales porque hay gente que sabe de fintech gente que sabe de e-commerce gente que sabe de travel gente no sé qué pues oye también es interesante ¿no? al final tengo como mucho y por eso se me ve ahí con la concentración porque como a ver a ver a ver espérate que este movimiento hay que pensarlo bien pero sí a tu pregunta producto data y marketing son las tres skills que tienen que estar repartidas ahí está ¿quién se anima a otro punto Javi? venga yo yo creo que uno de los mayores retos es el sentimiento de pertenencia porque pasas claro creas squad cuando estás creciendo no creas un squad cuando eres cinco en la compañía sería raro entonces una de las una de las razones para crear un squad es incrementar el sentimiento de pertenencia cuando creas el squad no puedes dar eso por sentado eso no va a suceder por sí solo el sentimiento de pertenencia a un squad que a su vez pertenece a la agencia hay que trabajarlo mucho y hay que trabajarlo dando autonomía empoderando y y dando visibilidad a todo el mundo no a las personas sino al trabajo que hacen esas personas porque al final no nos olvidemos que aquí estamos en un puesto de trabajo y lo que vienen las personas a hacer aquí es trabajar entonces cuando formamos un squad para mí uno de los retos más importantes es darle visibilidad al trabajo de todo el mundo y que a todo el mundo le importe el trabajo de todo el mundo porque es muy fácil caer en que bueno pues lo que hago yo me importa a mí y lo que haces tú que te importa a ti es si al dar visibilidad al trabajo de todo el mundo conseguimos también que a todo el mundo le importe el trabajo de todo el mundo entonces es cuando estamos creando un squad de verdad ole temazo y complicado ya te digo bueno pues yo creo que yo me quedo sobre todo con lo que es en sí la capacidad de gestión porque es verdad que nos estamos dando cuenta de cómo es definita esa capacidad de gestión al final a partir de X número se produce una saturación y eso y eso hace que 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 sufran tanto los miembros del squad como como el que está gestionando eso ¿no? entonces también nace por una necesidad de de poder asumir pues que que tienes que estar gestionando una serie de personas luego las reuniones pues también claro a más personas más tiempo necesitas para la sesión ¿no? al final nosotros por ejemplo en el squad de de capacity hemos tenido que ampliar un poquito el horario de la daily porque es que al final sacábamos las cuentas decíamos es que ya no nos da ni para dos minutos por persona entonces me quedo un poco con eso ¿no? como hay un límite y y cuando lo superas pues vienen los los estreses y los problemas ¿no? entonces me parece súper necesario a medida que va creciendo una empresa la generación de squad justo de hecho aquí un poco están hay muchas máxima ¿no? me acuerdo creo que eran las dos pizzas familiares ¿no? que decía Bezos o algo así ¿no? los equipos de trabajo pero bueno que al final son los equipos de trabajo tienen que ser relativamente pequeños y lo que quieres es que hay una comunicación fluida y no crear estructuras intermedias muy grandes chicos ha sido un placer yo me quedo con muchos puntos para tratar entonces yo diría una cosa yo creo que tiene sentido volver a hacer esto de vez en cuando y tratar otros temas si os parece el que nos esté escuchando si le ha molado ¿vale? nos deje comentarios en YouTube en iVox o nos escriba por Twitter diciendo quiero que vuelvan los squad leaders y vamos a hablar de esto más detalle y que nos lancen preguntas concretas ¿vale? y hacemos otra sesión en unas semanitas o un par de meses como mucho y contestamos ¿os parece? sí, sí muy buena muy buena experiencia adelante adelante si la hacemos en un par de meses a lo mejor no somos cuatro aquí ya somos aquí están diciendo cosas que puede ser que pasen muy pronto aparte esto es una prueba porque ahí yo creo que los miembros de los squad no saben todos los cambios que se vienen a lo mejor alguno escuchando aquí se entera de cosas antes que en el curro sí, sí spoiler posible ahora sí veremos quién escucha el podcast y quién no o sea cuando venga un cambio y digan ah no me lo imaginaba a escuchar el podcast bueno chicos Ricardo, Javi, Juanma muchísimas gracias la verdad que creo que habéis compartido muchísimo y espero que le pueda ser útil a quien nos esté escuchando como poco si le da alguna pista de las que a nosotros nos ha servido después de dar mil vueltas pues eso que nos llevamos gracias Corti muchas gracias por la invitación que vaya muy bien un abrazo un abrazo chao chao